El deporte universitario viene muy bien en las competencias, lo estuvimos mencionando en estos días. En los Juegos Universitarios Regionales el equipo de tenis de mesa consiguió la medalla dorada. Así que de todos los detalles de cómo fue esta historia, cómo vienen entrenando, vamos a hablar con los verdaderos protagonistas que ya me están acompañando aquí. Tomás Giacometti, Gabriel Prieto y Gastón Benito, muchas gracias por venir. Gracias a vos por la oportunidad. Gracias a ustedes por haber venido porque es un placer para todos nosotros escucharlos. Ya los escuchamos, su testimonio desde Santa Fe, pero bueno, es bueno tenerlos personalmente. Vamos a hablar en primer lugar con el entrenador Gabriel. Comentanos cómo surge la historia del tenis de mesa en la Universidad de Río Cuarto. El taller lo comencé hace como seis años, empecé con dos chicos, todo bastante precario porque no teníamos ni las mesas ni las herramientas para poder competir. Y bueno, se fue dando y me tuve que poner a la altura de la competencia. Empecé con dos chicos y después empecé a sumar gente. Y ahora tengo 12 chicos que pertenecen al grupo competitivo y a un grupo recreativo. Lo importante es la pasión que se le pone al deporte, ¿no? Tal cual. ¿Y dentro de Río Cuarto la Universidad y el Club Chacabuco son los únicos lugares donde se está practicando en este momento? Sí, sí, sí. Nada más que eso. Ajá. ¿Y tienen relación con el club? Sí, sí. Muy buena relación. Bien. Ahí hacen un intercambio de juegos seguramente. Sí, lo que pasa es que los chicos entrenan ahí porque es la manera que tenemos para... La técnica la hacen acá en la universidad y la competencia o se pueden enfrentar a otros jugadores ahí en el Club Chacabuco. Entonces es lo mejor que nos puede pasar que trabajar en conjunto. Bien. Tomás, ¿por qué te sumaste al equipo de la uni? No, bueno, yo tuve la posibilidad de jugar en la etapa del colegio secundario y bueno, llegué a la universidad y creo que todos tenemos eso en la cabeza de que cuando uno tiene que arrancar a la universidad tiene que, bueno, abandonar el deporte o en todo caso elegir, ¿no? O sigo como deportista y bueno, me apunto a llegar o estudio. Y bueno, me pasó que yo arranqué mi primer año en la universidad y bueno, básicamente aflojé mucho de lo cual, bueno, con el tiempo me arrepiento, pero no. Y después me enteré de este mundo de lo que es el deporte universitario, ¿no? de la posibilidad de estudiar y hacer deporte. O sea que jugás desde chico ya. Sí, para lo que es el deporte este arranqué bastante grande, arranqué a los 15 años y bueno, por ahí hay que tener en consideración que yo al ser de Villa Mercedes, San Luis, por ahí, en toda la provincia no había entrenadores y eso, entonces el crecer en el nivel del tenis de mesa se hacía muy difícil. ¿Y ahora qué estás estudiando? Y ahora estudio de profesora de Educación Física, estoy en un cuarto año. Pero se puede complementar muy bien entonces la carrera con el deporte. Sí, 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 totalmente. Gastón, ¿vos por qué te sumaste de este equipo? Y yo fue medio raro como me sumé, la verdad. Vi un carterito pegado cuando ingresé a la universidad que había interfacultades, detenía mesa, digo, voy a jugar, yo siempre jugué cuando era chico. Y bueno, en realidad no podía jugar, ya estaba lesionado en la rodilla que me dejó tres años afuera, digamos, en la competencia, entonces, pero quería jugar. Así que vine a jugar los interfacultades ese año, en el 2015, cuando yo ingresé. Y bueno, los gané y ahí el profe me dijo, mira, tengo el equipo, que bueno, estamos compitiendo. Y bueno, yo les dije, no me voy a poder sumar por un par de años hasta que me recupere la lesión. Y bueno, así fueron dos años. Y llegué en el 2017 para sumarme muy a Sobremarcha, muy a destiempo de todo. Pero bueno, desde ahí es que estoy en el equipo de la universidad. ¿Qué carrera estás estudiando? Yo estoy estudiando aeronómica, poca relación con el deporte, pero bueno, le ponemos pila. Pero bueno, ¿no? Por ahí, para darle el ejemplo a otros estudiantes de no abandonar, como decía Tomás, no abandonar el deporte, tratar de combinar la responsabilidad del estudio con la disciplina. Porque además de la competencia, que a ustedes también les gusta obviamente, pero es una forma también de recrearse, es un estilo de vida. ¿Cómo lo tomás vos? Sí, yo lo tomo como algo muy importante. Creo que la universidad creo que debe ser un medio, no un fin, digamos. No es que entramos a la universidad para ser, digamos, directamente recibirnos con el título. Me parece que es mucho más lo que pasa en la vida, en lo cotidiano. Entonces, poder integrar el deporte con el estudio, la verdad que me parece a mí muy importante. Aparte, yo me doy cuenta que con el correr de los años he sido mucho más eficiente en el uso del tiempo, digamos. Porque la verdad, con Tomi entrenamos todos los días, dos horas por día. Y uno dice, por ahí dos horas por día, mucho para un estudiante que está a tareas de parciales. Pero ahí aprendí como que a ser más eficiente en el uso del tiempo. Entonces, me parece que es buenísimo. Aparte, es re bueno para la salud, digamos. Porque por ahí uno, digamos, estudiando se lo pasa. Cuando quizá quiera acordar son seis horas sentado estudiando y por ahí no es muy bueno. Así que creo que es muy bueno, digamos, el sentido de hacer deporte en la universidad. Profe, usted mencionaba que de dos alumnos pasó a doce. Ahora con grandes logros en las competencias. ¿Cómo es el entrenamiento del día a día? Y es bastante complejo. Bueno, nosotros entrenamos dos veces por semana acá en la universidad. Pero bueno, la idea es, como decía Gastón, eficientizar el tiempo. Eso me parece lo básico. Nosotros integramos la selección argentina el año pasado en los Juegos Panamericanos. Este año los chicos fueron a los Juegos Universitarios de Centroamérica. Y bueno, la proyección internacional fue muy importante para nosotros. Allí estuvieron en Colombia. Exacto, sí. Mágicamente las competencias se atomizaron todas en mayo. Al principio empezamos mayo compitiendo los Juegos Universitarios Cordobeses, que son provinciales, pero bueno, igual los ganamos. Después ellos se fueron a Colombia, a los Juegos Universitarios de Centroamérica. Volvieron y sin ningún tipo de preparación ni descanso, fueron a los Juegos Universitarios Cordobeses, donde también ganamos la medalla de oro. Y Tomás, ¿cómo es para ustedes esta experiencia de pasar de una competencia a otra y encima llevarse todos los premios? No, yo a todo el mundo le digo que en el secundario hubiera soñado con un mes como el de mayo. Pero no, lamentablemente me agarró a la universidad. Pero no, no, no. Por suerte, bueno, con Gastón, digamos, no sé si es sorpresa porque realmente yo soy testigo de que él y yo le dedicamos mucho tiempo. Es mucho el entrenamiento, hasta los días que, bueno, que no se puede entrenar. Estamos golpeando a los puertos para ver si está disponible para entrenar. Pero no, bueno, la verdad que se nos vino un mes de mayo muy agitado, como bueno, decía el profe al principio con los Juegos Cordobeses, donde, bueno, nos pudimos traer todo lo que se podía traer. Después de ahí tuvimos los finales nacionales que dependemos que son consecuencias de la clasificación del regional que ganamos ahora en Santa Fe. Y donde, bueno, con mi compañero seguimos escribiendo la historia. No, bueno, pasamos históricamente la fase de grupo y, bueno, quedamos entre las cinco universidades del país, que fue un logro enorme. Y después de ahí, una semana, yo a mis compañeros viéndolo cada dos días, ¿sí? Y, bueno, y de ahí a Colombia, a los Juegos Centroamericanos, donde, bueno, a lo mejor no nos fue como esperábamos, pero, bueno, en líneas generales terminamos quintos en equipos y en dobles perdimos un cuarto de final. Y, bueno, y después de ahí, como, bueno, decía el profe recién, de llegar y directamente ni armar ni desarmar el bolso ni nada, digamos, del aeropuerto a la terminal de Córdoba. Lavar la ropa así, por favor. No, no, durante los hoteles. Pasa que hubo unos inconvenientes en Colombia con el tema de la humedad y eso no se nos sacaba la ropa, pero, pero, no, sí, un viaje de locos. Y, Gastón, ¿cómo ven esto más allá del deporte en sí? Esto de estar viajando a distintos lugares, conocer otros estudiantes que estén pasando por lo mismo que ustedes, hacer un intercambio, porque estamos hablando ya de Latinoamérica, sí, estuvieron en Colombia, estuvieron en Santa Fe también aquí en Argentina. ¿Cómo es esto? ¿Con qué panorama se encuentran cuando llegan al lugar? Bueno, bueno, la verdad que es algo tan enriquecedor que es muy lindo porque, bueno, ir a un torneo internacional te junta con gente de distintos países y, bueno, compartir cosas por medio te lleva a una riqueza tremenda de sus culturas, sus cosas, sus palabras incluso. Entonces, la verdad que es increíble porque, aparte, uno encuentra estudiantes que están en la misma situación que uno, ¿no? que tienen que estudiar, que tienen que cumplir con sus obligaciones, que tienen amigos, que tienen familia. Entonces, es como que todo exige el mundo, pero no estás nunca conmigo, pero, bueno, estoy entrenando. O sea, es difícil. Uno por ahí no ve, digamos, ve los resultados nomás que por ahí nosotros ven eso, sí, ganamos la mayor, pero detrás de eso hay un montón de cosas, un montón de días sacrificados. Hemos entrenado incluso hasta las 12 de la noche, hasta las 2 de la mañana, cosas de locos. Pero, bueno, para traernos eso. Entonces, como estudiante, compartís eso desde el poco tiempo que tenemos. Y, bueno, de conocer gente de otros países te llevás un montón de cosas espectaculares. Y, bueno, en este viaje a Colombia con Tommy sentimos que hemos sido parte de la delegación argentina, que éramos 80 en Colombia. La verdad que nos han integrado de una manera increíble porque estábamos los dos solos, prácticamente, yendo para todos lados. Y, bueno, sentarse conmigo con un chico de fútbol, ir a alentar a un chico de básquet, la verdad que fue una cosa increíble. Y, bueno, acá en Santa Fe también te encontrás con gente que ya incluso nos habíamos encontrado en Colombia. Entonces, es como que se forma una familia, digamos. Y siempre esperando vernos en el próximo torneo. Así que es algo maravilloso. La verdad, las amistades y la gente que nos ha dado el deporte es alguien que quiere ir. Profe, ¿y cómo se está afianzando la competencia dentro de la Universidad de Río Cuarto? Porque convengamos que aquí el deporte nació como algo recreativo, para brindar un servicio más a los integrantes de la comunidad universitaria. Y, de repente, ahora están pisando muy fuerte en la parte competitiva. ¿Esto es una política por parte de la universidad? ¿Qué tipo de apoyo tienen? ¿Cómo lo generan? La universidad simplemente nos da el espacio y nosotros tenemos que darle la forma. Los chicos tienen un compromiso muy grande a la hora de ir a la competencia, a la hora de entrenar, a la hora de cuidarse ellos mismos. Y, bueno, lo vamos haciendo a necesario y error, digamos. Pero tratando siempre de lograr los mejores resultados. ¿Y la parte económica, cómo lo organizan? ¿Para viajar, la indumentaria, tienen algún tipo de apoyo? No, la indumentaria la autogestionamos. La universidad simplemente nos da la campera. Y no, esto es de nuestro. Esto va hacia el pulmón. Por ahí estaría bueno también que se afiance un poquito este vínculo del deporte. ¿Por ahí el Estado, desde la municipalidad, la provincia? La capacitación ahora, esta es la semana que viene en Córdoba. Y la universidad solamente me puede pagar la mitad de la capacitación. Entonces, es para el curso de ITTF, que es una certificación internacional. ¿Ustedes chicos cómo lo hacen? ¿Desde sus familias lo hablan? Sí, sí, sí. Más que todo es como, bueno, es una autogestión. Pero yo quería destacar que, bueno, que para el torneo este de Colombia recibimos un apoyo de la universidad que más que el monto fue, digamos, el gesto de apoyar y de apostar al deporte universitario. Yo creo que por lo menos nosotros lo sentimos así del gesto, digamos, de la actitud de apoyarnos. Y la familia y los amigos están siempre también. Uh, sí, afuera, afuera. Pero nada, nada, cada uno, viste, se la rebusca con venta de pastelitos, con rifa, con lo que sea, viendo la manera de, bueno, poder llegar a competir. Uno siempre piensa en el deporte competitivo y siempre pensamos en el fútbol, en aquellas disciplinas que han trascendido las fronteras. ¿Por qué les gusta el tenis de mesa? Y yo creo que todos los que caemos en el tenis de mesa, por lo general, tarde o temprano, si en algún momento se deja, siempre se vuelve. Digamos, no sé qué tan locos estaremos por el deporte este, pero nada, es un deporte que sin duda es poco común, sin duda es poco desarrollado, pero sinceramente no sé por qué, qué es lo que nos lleva a unirnos, a encontrarnos acá, ¿no? Pero nada, en mi caso, por ejemplo, yo jugaba al tenis antes y al ping pong en mi casa, en mi familia, y también por un afiche vi que venía la selección argentina femenina a un entrenamiento, bueno, ahí tuve el agradable momento de conocerlo a él, pero que, bueno, estaba en esa clínica y, bueno, digamos, y de ahí ya fue mi primer contacto con el deporte propiamente dicho y, bueno, y desde ahí a darle para adelante. Gastón, ¿vos por qué preferís este deporte antes que otros? Y yo la verdad que practico un montón de deportes, lo que son de paleta, todo, así que me quedé con el tenis mesa porque yo la verdad no podía creer, o sea, cómo la velocidad en que se manejaba, la intensidad que es el deporte, porque la verdad que es explosivo, tenés dos metros de mesa para reaccionar en milisegundos, digamos, entonces como que es muy loco, digamos, y yo a mí me intrigó mucho porque yo soy de un pueblo de Vicuña Maquena y la verdad que jugábamos muy amateur, pero de repente quise mejorar y fue rebuscarme era todo de ver cómo se jugaba, cómo eran los golpes, todo yo solo, digamos, entonces me apasionó tanto, digamos, me despertó tanto en mí que siento que todo este sacrificio lo hice prácticamente pulmón solo, digamos, porque nunca tuve, digamos, la persona que me indicara porque iba a entrenar tenis, por ejemplo, y sí, te armaba el golpe y todo, pero acá fue como descubrirlo yo solo, entonces descubrir el deporte fue lo que me apasiona y la verdad que es un deporte tan dinámico y por ahí la mayoría de la gente lo ve como el deporte de garage, digamos, pero en la parte competitiva que es la que hacemos nosotros, cambia un montón todo y la verdad que es un mundo aparte, entonces la verdad que es un deporte hermoso, la verdad a mí me encantan los reflejos que te desarrollas, es increíble y bueno, quiero, ¿no? La condición física es muy importante en este deporte, así que es un deporte sumamente completo y se lo recomiendo a todas las personas. Profe, ¿qué significa para usted, bueno, Tomás decía Villa Mercedes, Vicuña Maquena, o sea, se reúnen un montón de localidades de la zona en este equipo, ¿cómo lo vive usted como profesor, como entrenador, de estar en relación con los chicos? Y es, no sé, la verdad que la explicación no la puedo tener porque yo soy de Mendoza también, originario de Mendoza, así que nadie... Claro, trascendemos todo. Tal cual, yo empecé de a poco y bueno, ellos se fueron sumando al equipo y bueno, la energía del grupo se la dan los integrantes del equipo, así que bueno... ¿Hay diferencia entre la universidad pública y los clubes privados? No, la diferencia está en que la universidad es simplemente un ámbito educativo y los clubes privados tienen otros fines, persiguen otros fines. Nosotros persiguimos el fin de compartir, de ayudar a la gente, de hacer la actividad, desarrollar la actividad y bueno, y participar en las competencias universitarias. ¿Y qué siente cuando se encuentra con las finales, que los chicos llegan a la final y que las ganan? Y la verdad que una alegría inmensa, ellos dos, la verdad que me llenan de alegría, la verdad que es muy bueno, es muy bueno. Se nota que se llevan bien también. Para ustedes, ¿qué significó la medalla dorada? Y lo juro. Y fue, digamos, por un lado es una alegría enorme, pero por otro lado también es reivindicar un poco todo este esfuerzo, todo este sacrificio que le ponemos, que la verdad a veces es de loco, es como por ahí decía Gastón que entrenamos hasta las 12 de la noche, mis compañeros me preguntan, dicen, ¿qué haces cuatro horas jugando al ping-pong? Y le digo entreno, ¿entendés? Pero por ahí siento que es como que llegan los logros, digamos, por el entrenamiento, todo el esfuerzo que le pone uno. Pero obviamente es una alegría enorme y encima es clasificarnos al nacional nuevamente, donde bueno, venimos de hacer una buena actuación. Gastón, ustedes están siempre en relación con los demás deportes también, y me imagino que tendrán buena relación con toda la delegación de la Universidad de Río Cuarto. ¿Cómo has visto el rendimiento de tus compañeros, de los demás deportistas, más allá del tenis de mesa? No, creo que ha sido bueno. Nosotros hicimos una buena relación con las chicas de fútbol femenino, de fútbol 11, que bueno, el año pasó en Carlos Puebla, fuimos alentando a todos los partidos, pero nosotros ya el primer día habíamos jugado y habíamos ganado, así que estábamos alentándola. El año pasó, perdieron a finales, tal vez salió en tercera. Creo que bueno, me parece que, yo creo que desde el punto de vista universitario, nosotros por ahí nos sentimos un poco de que, por ejemplo, a Buenos Aires viajamos con nuestra universidad, digamos, y bueno, que otro nos saque otra medalla de oro, por ahí implica viajar solo, entonces somos como los tres solos, los cuatro solos viajando, entonces queremos que estaría bueno que algún otro deporte, digamos, que saque la medalla de oro y nos pueda acompañar. Este año las chicas tuvieron el hockey, perdieron en la final, así que tuvieron recerca, pero bueno, en líneas generales creo que somos una universidad fuerte. Me parece que tenemos potencial para mejorar, digamos, y traernos algunas medallitas más, pero bueno, hay que seguir entrenando y hay que seguir metiéndole. Me encanta la actitud que tienen todos. Profe, ¿cómo pueden hacer aquellos interesados en sumarse a la disciplina, aquí en la universidad? ¿Cómo tienen que...? Simplemente ir a la dirección de deporte y preguntar los horarios, los días, que los lunes y miércoles de 20 a 22 en el gimnasio mayor, en el aula 2. Y no, tienen que venir con ropa deportiva y con ganas de jugar. Acá hay equipamiento, ahí están las paletas, hay misas, está todo para... La universidad provee todo el material. Bueno, ya estamos todos desafiados también, hasta yo. Me están invitando a que vaya a pelotear también. Por supuesto. Muchas gracias por haber venido y felicitaciones por todos los logros. Gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes por brindarnos el espacio. Para nosotros también es importante, es que se nos reconozca también todo este trabajo. Y no, bueno, agradecerle a ustedes. ¿Puedo hacer la última? Sí, cómo no. Agradecerle a Gaspar Gonda también, que fue parte del equipo, que no pudo ganar porque estaba rindiendo. Pero bueno, llegamos súper cansados a Colombia. Llegamos a las 8 de la noche a Santa Fe. 6 de la mañana nos levantamos para ir a jugar el otro día. 36 horas de viaje. Y bueno, Gaspar la verdad es que nosotros estábamos doloridos mal. No lo jugamos mal. Y Gaspar se puso el equipo al hombro y jugó un par de partidos a él y lo ganó todo. Así que felicitarlo a él también, porque esta medalla también es de él. Así que agradecerle a Gaspar Gonda. Bueno, ahí está la relación entre el estudiante y el deportista. Ahora se tiene que poner al día con el estudio. Exactamente. Y por todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. De esta manera entonces conocíamos al equipo de tenis de mesa que ha obtenido grandes logros en las últimas competencias. Y hoy pasaron aquí por nuestro estudio de UNIRIO TV. Vamos a la pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!